Propongo rebajarle un 40%, ahí está. Rebaja del 40% para la dieta parlamentaria, le dice Alberto Undurraga, candidato a la democracia cristiana por Santiago Poniente. Van a querer todos seguir peleándose estos post con esa rafa, ¿no? Bueno, nuestro compromiso es fijar un salario máximo para los parlamentarios que esté vinculado con el salario mínimo. Y que hoy significa una rebaja del orden del 40%. Eso es lo que dice Alberto Undurraga, que lo deben de querer matar la clase política, pero matar. Pero puede ser que rebajar el sueldo, pero también hacer todo más austero que en vez de tener papel blanco, utilicen papel ronero. Por los dos lados. Y por los dos lados. En vez de tener un lápiz con una pluma, tener un lápiz de tinta. Listo. Vuelve el corrector. No, está bien lo que dice Felipe. Háselo todo más austero. Ahora, man, arraja el 40% es brutal, güey. Oye, 40% es harto. Ahora, ahora tampoco es tanto tomando en cuenta los sueldos que tienen parlamentarios en Europa. Miembros de la OCDE, países desarrollados, sí, usted no me lo van a creer, pero uno empieza a mirar lo que ganan otros parlamentarios en Europa y dice, chuta, pero ¿cómo en Chile ganan tanto? Qué varo. ¿En qué están haciendo? Hay corpana, lucas, ropa, americana. ¿Cómo un trabajo privado? ¿Cuánto ganan en Chile? Antes de llegar a lo europeo, quiero que veamos cuánto ganan en Chile los parlamentarios. Austeridad. Me gusta esta idea. Es como el Papa Francisco. Ahí está. Vamos a pantalla completa, por favor. Ya, güey. Parlamentario. El diputado. Oh, pero güey. Yo quiero ser diputado. El diputado tiene esa renta para su bolsillo, que es de 5 viene de 6, 47, más 8 millones. Y sin las regalías, pues güey. Más 8 millones, que hace un total de 13 millones. Claro, porque no tiene que gastar ni comida, ni colegio, ni un montón de personas. Entonces, por eso es que un diputado no se preocupa por la salud ni por la educación. Porque está cubierto. Porque está cubierto. No, y lo que gane es como para ahorrarlo. A ver, claro, si este diputado, por ejemplo, le duele el hígado, por ejemplo, y va a un lugar con un doctorado. Sigue recibiendo lo mismo. Pero al día siguiente, él sabría qué hacer. Pero él sabría, se preocuparía. Pero Felipe, si es cosa de ver en el Congreso, ¿cuántos diputados y senadores tienen a un hijo en una escuela pública? Ninguno. 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 ¿Cuántos de esos diputados y senadores están en el servicio público de la salud? Ninguno. En el sistema público no hay ninguno. Habrá alguno, tal vez. Alguno, pero es porque hace la parada. O sea, yo voy a vender en esto, pero toda mi familia está... Diputado con asignaciones. El hot sube más del doble, güey. Diputado con asignaciones, claro, tiene que ver con todo lo que son traslados, gastos de oficina, asesorismo. Algunos no se quedan con la plata de la encina, digamoslo. Pero acuérdate que el año pasado, de así, de un momento a otro, en un día o dos, se supo que se subían dos millones y medio de pesos. Y con un iPad de regalo. Con un iPad de regalo, exactamente. No, claro. Bueno, hay un tema que es que se disparan los montos y creo que revisemos un poco los sueldos que tienen los parlamentarios en Europa. Sí, en Europa. Miren, vamos por favor. Ahí está. En Chile, tomamos los 14 millones, 15 millones, es lo que recibe un senador. Esto es, parte para su sueldo y otra parte para desarrollar su trabajo. Son todos los impuestos de nuestros. Bueno, ahí está. Francia, 8 millones. O sea, todo llevado a pesos chilenos, obviamente. Todo llevado a pesos chilenos. Eso es un parlamentario francés. Y España, 5 millones. Ese es para el parlamentario español. Y en Suecia, 4 millones, 8.80, señoras. Ya, pero en Chile es un robo. Porque según lo entendido, esto vendría siendo los impuestos de todos nosotros, ¿no? Bueno, yo te voy a explicar. En España, por ejemplo, un diputado, un parlamentario español, gana 1.798.000 pesos. Post-crisis. Ojo, en España es un caso en particular porque post-crisis... Ya, pero, por ejemplo, si un senador chileno fuera a Suecia y dice... Y se junta con sus colegas de allí y dice... Wean, yo invito. Wean, si gana el chifle, porque wean y más. O sea, wean dice, yo que no paguen nada, yo pago. Yo pago todo. Sí, total, wean. ¿Cuál que vergüenza cuando los otros países se dan cuenta de esto? Como que a mí se me caería la cara de vergüenza. Sí, que vergüenza. O sea, yo no se les cae nada, que es lo peor de todo. De hecho, ve la gente en la policía y es cosa de meterse hoy día con la capacidad que hay con las redes sociales de información de que ver que en Chile está la caga en la salud, está la caga en la educación, está por todos lados y que ganan 14 millones de pesos mensuales. Claro, ¿sabes por qué? Porque si ese tipo en la zona raja del 40% termina ganando 8 millones de pesos, ya que va a que la cresta igual. Sí, pero si tú sabés lo que decía Felipe recién, ninguno de ellos va, o Gonzalo, ni al hospital público, ni tiene a su hijo en colegio público. Entonces no tienen idea de la realidad del resto de la gente, de la mayoría de los chilenos. Bueno, ¿a qué le estamos contando? Habría que reconocer también algo que nosotros lo hemos mostrado en este programa, que ellos también reciben por ahí en sentido de algunos empresarios. Y es más, habría que sumar muchas veces que ellos tienen conflicto. Ahí viene la comisión. No, 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 lo peor de todo que no solamente es el único trabajo que tienen, sino que también tienen sus empresas personales. Hubo muchas veces conflicto de intereses frente a las decisiones que tienen que tomar. Hay un desglose donde está la dieta parlamentaria, donde dice, por ejemplo, que llama la atención, dice, funcionamiento de las oficinas. Porque hay varios ítems que puede ser un millón ochocientos mil pesos en traslado, porque los distritos son grandes. ¿Hora es que contratan? Arriendo de oficina, inmueble. Perfecto. Solamente inmuebles, no asesores, no. Arriendo de oficina. No tiene siquiera en nada. Seis millones novecientos mil pesos se gastan en la rienda de oficina. Ya, pero que la buena idea. ¿Quieres esa oficina de oro? En su distrito. Ya, pero ahí la señora que hace la CEO le pagan dos palos. Pero bueno. Ojalá, porque ahí sería por lo menos un posible. Ahí es donde está la FAN. Digo yo, de alguna parte se están, porque seis millones de oficinas. No, para tener una referencia, ¿cómo son estas oficinas? ¿Dónde están estas oficinas? No, deben ser oficinas de lujo.